El 2 de marzo de 1918, 102 años atrás, Alfredo Benavíez Díez Canseco y sus amigos firmaron el acta en la Municipalidad de Miraflores para fundar el Club Tenis Las Terrazas. 51 años después, un 28 de junio de 1969, en la Asamblea General de Asociados del Club Macaja Miraflores, se logró la aprobación para que el Club Terrazas absorbiera al Macaja y a todos sus asociados. Es en ese momento que se cambiaría el nombre de Club Tenis Las Terrazas a Club Tenis Las Terrazas Miraflores. Ya habíamos logrado crecer, teníamos una sede de playa, pero queríamos más, y así logramos el siguiente paso para nuestros queridos terracinos, tener una sede de campo para escapar de los fríos inviernos de Lima. El 13 de noviembre del año 2015, se compraron los terrenos de nuestra sede playa sur Chepeconde, y en poco tiempo se ha convertido en el nuevo centro de entretenimiento y veraneo de la familia terracina, que durante los meses de verano reúne a padres, abuelos, hijos y nietos en un ambiente natural en una de las mejores playas del sur de Lima. 102 años han pasado, y nuestro Club aún mantiene los mismos valores que lo impulsaron inicialmente en su creación. Incrustados en el corazón de Miraflores, hemos sido parte de su escenario, cultura y de su historia. Generaciones enteras de terracinos de corazón tienen al Club como referente en sus recuerdos de infancia, de adolescencia y de su adultez. Hoy, todos los terracinos estamos unidos, pero desde nuestras casas. Hoy, nos toca vivir una etapa distinta, pero con optimismo, porque todo esto va a pasar muy pronto, y estaremos juntos nuevamente. Las puertas de nuestro Club permanecen cerradas para cuidar a nuestras familias desde sus hogares. Pronto abriremos, y seguiremos creando memorias y nuevos momentos de la vida. La familia es lo primero. Los hemos visto volverse abuelos y padres, y hemos acompañado también a sus hijos y nietos. Y lo seguiremos haciendo. Nos vemos pronto. Yo, me quedo en casa.